La Constitución de la República es el reglamento base por el cual todas las conductas de la sociedad, o de este caso de Chile, se norman, desde nuestras relaciones culturales, nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones económicas y políticas. Por lo tanto, no es un papel cualquiera, es una carta fundamental, y es fundamental que esa carta sea hecha con la participación de todos los ciudadanos. La Constitución de 1980 fue hecha en un momento de excepción, excepcional para el Estado de Chile, fue hecha por aproximadamente ocho personas, todos de sexo masculino, todos santiaguinos, mayoritariamente todos católicos y todos de un pensamiento de derecha. Eso no puede ser, de ahí no puede surgir una carta fundamental de todos los chilenos. Este 17 de noviembre, en la papeleta para elegir candidato presidencial, primero marca tu opción. ¿Cuál de esos candidatos tú quieres que sea presidente de la República? Uno solo. Y luego marca arriba a la derecha de tu voto, A, C, de Asamblea Constituyente. No te preocupes, esa marca no significa que tu voto sea nulo. El Cervel ratificó que ese voto marcado es perfectamente válido.